¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti Eso es lo que a ti te enciende Cuánto te la paso aquí pendiente Yo te toco y terminas temblando Y esta culpa me dejas deseando Deseando Mi chiquita, bebecita, tan loquita Yo que quiero verte a ti De solita, de sonrisa Yo que te quiero amarte a ti ¿Qué me está pasando a mí? Tú me estás tentando a mí Y yo aquí pensando en ti Me cerquita, bebecita Ese grupo es tuyo, yo la tengo conocida Yo me vuelvo loco, viste loquita No vas a salir herida Oh, 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 oh ¿Qué estás deseando? Tu carita, lo que me excita Opramos de la cega para que los critican Opramos de la cega como si no